Hola a todos, os preguntaréis qué hago aquí. Bueno, mis amigos de centímetros cúbicos me han invitado a la escuela de conducción y ya ves, se ha puesto a llover, de repente, como suele ocurrir en primavera. En primavera no hay que relajarse con el tiempo. Es muy común la formación de tormentas porque tenemos más calor en superficie, que calienta la masa de aire, que se va elevando, se encuentra con otra mucho más fría y de ese contraste llega la tormenta, el chaparrón primaveral. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de conducir, a la hora de frenar, por ejemplo. Las circunstancias de la carretera han cambiado. ¡Hombre, irle! ¡Hombre, Roberto! ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Nadie mejor que tú para hablarnos del tiempo y de la lluvia y para explicarnos un poco cómo cambia la situación al volante cuando llueve. Sí, esta lluvia, además, que hemos visto de mentiriquillas, es normal que ocurra en primavera, que el tiempo cambia, además. ¿Cómo es el día a día de una profesión tan complicada? Nosotros lo primero es comprobar si lo que hemos dicho el día anterior ha ocurrido o no. Y a partir de ahí ya preparar el día siguiente. ¿Y la gente por la calle te pregunta por el tiempo? Sí, pregunta. Hombre, normalmente lo que suelen hacer es saludarte. Y te dicen, ¡brasero, va a llover! Eso me lo dicen aunque sea 15 de agosto. Es una coletilla, ¡brasero, va a llover! O que esté lloviendo. Puede estar lloviendo de verdad y carreando y ¡brasero, va a llover! No, es como una coletilla y me encanta. ¿Y es fácil equivocarse? Es jodido equivocarse. Sí, a mí me duele, ¿no? Me duele en el fondo porque, bueno, hay momentos en los que tú lo tienes más claro que puede haber esa equivocación, ¿no? A los que nos dedicamos al tiempo no hablamos de equivocaciones porque tú al final das un pronóstico basado en lo que te permite la ciencia. Hay una parte de incertidumbre que puede no cumplirse. Es decir, si al final no se cumple es por esa pequeña posibilidad que ya existía. En un ascensor, ¿qué conversaciones tiene Roberto Brasero? Cuando me meto en un ascensor y estoy tenso, estoy más tenso que en un coche. ¿Por qué? Por si sale el tema del tiempo. ¿Y si sale el tema del tiempo, por qué? ¿Por qué me puedo preocupar? Porque tengo que interpretar si lo dicen por la típica conversación de ascensor para rellenar el tiempo o porque realmente les interesa o porque me han reconocido. Entonces, me cuesta identificar ese momento tenso que es cuando sale la conversación del tiempo en un ascensor. El año pasado trabajaste haciendo predicciones del tiempo en la Fórmula 1. ¿Te gustaría ser meteorólogo de un equipo de carreras? Sí, sería bonito trabajar y una responsabilidad tremenda, pero también con los elementos adecuados. Con un potente radar, como antes desplegaban en los circuitos, para ver si se acercaba la tormenta o no, para ver en qué dirección venía y con el despliegue de los instrumentos adecuados para tú tener también una confianza en el pronóstico. ¿Ha cambiado mucho la tecnología de predicción? Bueno, supongo que como el mundo del automóvil, las mejoras técnicas que van incorporando fruto de la investigación. En el caso del tiempo es igual. En la tele, pues también cambiamos la manera de hacer llegar esos pronósticos, la infografía que utilizamos, los decorados que utilizamos, los mapas, los símbolos, la conexión con los espectadores. Todo ello lo ha facilitado mucho Internet. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo cambia la manera de frenar cuando está seco y cuando está mojado y vamos a ver si realmente hay que cambiar la forma de frenar y de utilizar el coche cuando las condiciones varían. Pues me pongo en tus manos. Vamos a por ello. Eres el experto. Vamos a ir hacia el fondo, a la recta, y hemos preparado aquí unos conos que nos van a delimitar la distancia de frenado. ¿Tiro? Sí, tiro. Vámonos. Tienes que entrar entre los dos conos naranjas y empiezas justo a frenar en cuanto llegas al cono naranja. Tienes que sujetar el volante recto, bien fuerte, y tienes que frenar como si no hubiera mañana. ¿A tope el...? A tope. Es una frenada de emergencia y la frenada, los coches modernos llevan el asistente de frenada de emergencia, porque lo que ocurre normalmente es que cuando la gente se asusta no frena lo suficientemente fuerte, entonces ahora el asistente de frenada de emergencia lo que hace es apoyar esa frenada. Por eso te digo que tienes que frenar como si no hubiera mañana. Y aún así entra el asistente de frenada y refuerza la frenada. Y es posible, si frenas fuerte no entra, pero si no frenas fuerte él te va a ayudar. Por eso se llama asistente de frenada de emergencia. Bueno, pues vamos a por ello. Así que acelera, pon el coche a 60 km por hora. Cuando llegues a los dos conos naranjas, frena con todas tus fuerzas. ¡Ahora! Muy bien. ¿Has visto que bien frena? Está seco. Sí. Y es aparentemente fácil. Nos hemos quedado a distancia suficiente del obstáculo y no hubiéramos colisionado. Sí. Y además no has notado el ABS porque ni siquiera ha entrado en acción. No, no, he frenado a tope, pero y ha frenado. Vámonos. Vamos a 60 otra vez. Hay un cámara ahí, ¿eh? Vienes fuerte, no te preocupes. Listo, nos hemos quedado al límite. Al límite, límite, límite. Aquí depende mucho también del estado de los neumáticos, el que se alargue más o menos la frenada. Y entonces, si tienes, exacto. Las pastillas de freno también buenas, ¿no? Bueno, por supuesto, se da por hecho que las condiciones del coche son buenas y... Ha primerado el... Ya, ah, el pedal, ¿has notado? Sí, el ABS, ¿no? Eso es que ha trabajado el ABS, que es el que nos ha parado y es el que nos permite girar la dirección en caso de que tengamos que llegar a esquivar el obstáculo. 6 metros con 200. 6 metros más con la pista mojada, a la misma velocidad, poniendo la misma intensidad de freno en el mismo coche, claro. 6 metros es mucho. Es importante la predicción del tiempo, es importante que tengamos el coche como Dios manda para que tengamos la mayor seguridad. Y la verdad es que ha sido un placer contar contigo para hacer esta prueba. Pues el placer mío es comprobar lo importante que es tener en cuenta cómo cambia la cosa cuando llueve. Hay que tener precaución en la carretera y cuando cambian las condiciones de la carretera, más. Pues nada, te vemos en la tele. Muchas gracias, Fernando. ¡Gracias!